Por aquí huele a amor. Pepe, tenemos una misión. Pero también... ¿Qué hace esa mujer en la casa de los González? Huele a problemas. ¿Qué? Y adivinen quién será la próxima víctima de los González. ¡Es una agencia! Se hará justicia. ¡No! ¡No te pierdas! ¡Al fondo hay sitio! Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.